Diana Zacayán, presente Diana Zacayán, presente Ahora y siempre Ahora y siempre Ay, cómo me duele su vida Mi vida se cierra comiendo el suelo Pero el dolor lo convierte en que en el sol te duelo Lásimas de plomo atravesando el cráneo Con la bomba en la mano Se cae la chuta y patea la puerta del baño Le metieron caño Me duelo en tu lágrimita Tu bomba no duele Me duelo en tu lágrimita Tu forma no duele Me duelo en tu lágrimita También me duelo en tu lágrimita Gracias.